Al reconocer el espíritu de lucha en los jóvenes ante los retes de la vida, la presidenta del sistema DIVKGM, María Laura Reymann de Barro, entregó 20 becas económicas a estudiantes del nivel de preparatoria. El evento fue realizado en las instalaciones de CIFA, DIF Norte, donde la primera dama en Cajeme estuvo acompañada del director general del DIF Martín Mendoza Ceballos y la directora de CIFA, Norma Angélica García Ortiz. La primera dama felicitó a los alumnos que forman parte del programa de atención a menores y adolescentes de Cajeme, el cual los prepara para enfrentar a la vida al brindarle las herramientas necesarias para entender y evitar el alcoholismo, las drogas, la depresión, el embarazo en adolescentes, pandillerismo y ansiedad, entre otros. La directora de CIFA dio a conocer que se trata de un estímulo económico que es de 800 pesos que se entregará cada seis meses para que la utilicen en sus gastos escolares y otras necesidades. Al respecto, Mendoza Ceballos les expuso a los alumnos que le da gusto lograr que este incentivo para ellos, porque es una forma en que el gobierno municipal los invita a seguir adelante en su superación y en la formación de buenos profesionistas, con la ayuda de sus padres. Para el Regional de Sonora TV, Jesús Piñuelas.